hola hola mis hermosuras como están bienvenidas sean todas una vez más a mi canal en el día de hoy chicas les traigo lo que es la bolsita de ixi la de enero de el 2023 así de que si ustedes quieren ver este unboxing de ixi que es lo que nos viene en esta bolsita pues las invito a que se queden a ver el vídeo hasta el final y también no olviden suscribirse según no lo han hecho aprieten esta campanita de notificaciones así no se van a perder vídeos como el día de hoy y bueno mis hermosuras también las invito a que me sigan en mis redes sociales y ahora sí sin nada más que decir comenzamos bueno mis hermosuras vamos a comenzar aquí tengo yo esta bolsita que es la de ixi de enero 2023 chicas en esta vez estoy bastante decepcionada es mi culpa porque yo no estuve escogiendo los productos que ellos me dan a escoger porque se me olvidó definitivamente se me olvidó y cuando yo vine a ver qué eran los productos ya era demasiado tarde y ya no pude escoger la bolsita y ya me la habían mandado así de que pues ni modo chicas más o menos sé que es lo que viene porque estuve checando en los productos que me mandaron y no estoy así como que totalmente convencida ok así de que pues ni modo chicas vamos a abrir esta bolsita que está totalmente sellada me llegó hace como dos días creo y pues hasta hoy vamos a hacer el unboxing o el haul de las cositas de esta que vienen aquí vamos a estar así vamos a estar haciendo un maquillaje también así es como viene chicas la bolsita de esta ocasión mire sus cintitas son en tono verde en neón y pues la bolsita es así en color moradito bueno lila y las florcitas y son como moraditas más oscuras me gusta chicas está bastante lisita y me gusta bastante y bueno vamos a estar checando el primer producto vamos a ir lo voy a estar seleccionando chicas para estarlos sacando así como en orden para irlos utilizando mostrándoselo y utilizando chicas vamos a leer un poco de lo que dice en esta parte de acá dice olvídate de la reinvención y tira las resoluciones por la puerta no importa empezar de nuevo este año solo concentra solo concéntrate en hacerte y descubrirte lo que te hace feliz perfecciona tu rutina de cuidado de la piel y experimenta con el arte de las uñas y vas a encontrar tiempo para leer o volver a conectarte con tus amigos esto es lo que dice chicas en la parte de acá dice enero 2023 como siempre saben chicas acá solo viene como un poco de los productos de la descripción de los productos pues nada chicas también dice acá en la parte de abajo que esta bolsita está valorada en más de 120 dólares dejarles saber que a mí esta bolsita me está costando alrededor de 31 dólares con taxas incluido puedes cancelar en cualquier momento la puedes pedir para todo el año yo la tengo para todo el año chicas también lanzan una cajita que esa la lanzan cuatro veces al año por si quieres estar en esta pero te cuesta el costo es un poquito más elevado creo que está costando alrededor de como como cuánto como 50 dólares porque ya le subieron y está la de los productos de prueba chicas ejemplos de que esa cuesta 13 dólares que vienen productos 5 productos así chicas para demuestra pequeñitos y pues en esta viene 5 productos full size vamos a empezar chicas lo primero que voy a estar sacando es este de acá este chicas es un ultra reparador y este es un tóner hidratante chicas este de acá lo puedes utilizar después de tu skin care dice acá chicas este dice que es un tónico y que va a hidratar va a hidratar tu piel y la va a reparar con suavidad es primera vez que yo tengo un tóner de este de esta marca voy a estar tomando un algodoncito yo tengo totalmente limpia mi carita chicas vamos a abrir el producto y vamos a estar echando un poquito en este algodoncito vamos a ver si no está sellado ok muchachas vamos a continuar con el siguiente producto esta chicas es una crema hidratante de la marca ajava y esta chicas es una crema hidratante para manos dice que esta crema chicas te va a ayudar a hidratar y a suavizar tus manos a la vez que te va a ayudar a protegerlas contra el envejecimiento prematuro esta crema chicas está valorada en 24 dólares y tiene un tamaño de 100 milímetros tamaño completo ok muchachas vámonos rapidito con el siguiente producto y este chicas es un gel para las cejas y es de la marca grande cosmetica tiene un valor de 20 dólares y tiene un tamaño de 4 gramos es un tamaño completo y bueno este producto es para las cejas para darle un volumen de impacto con sus cerdas flexibles dice de que este producto te va a ayudar a que los pelitos de tus cejas se permanezcan ahí y no se muevan un huracán o un tornado vamos a ver si eso es cierto dice de que este cepillo de cejas te ayudará a hacer trazos cortos hacia arriba siguiendo las formas naturales de los arcos de tus cejas para definirlos y darle una forma y construirlos y colocarlos en su lugar vamos a ver si es cierto ok muchachas aquí estoy abriendo el producto y como les dije hace un momento el producto tiene un tamaño de 4 gramos es decir es bastante pequeñito a simple vista chicas se mira muy bueno el producto muy fino pero déjenme decirles que no es un producto que me impactó viene totalmente sellado como ustedes lo pueden ver siento que este es para unas para las chicas que tienen sus cejas bastante pobladas y bastante bonita y que solo se las quieren cepillar yo lo estuve haciendo chicas pero de verdad siento que la fórmula es muy pesada y en vez de subir tus cejas las baja aquí como ustedes pueden ver lo estoy utilizando pero debes de tener bastante cuidado a la hora de utilizarlo ya que como les digo la fórmula es bastante pesada bastante espesa es muy muy densa entonces creo de que en vez de subirte tus cejas las baja prácticamente no me gustó al 100 pero pues le doy un 7 chicas de recomendación la verdad lo voy a estar retirando para hacer mis cejas normales porque la verdad no me gustó les iba a mostrar que es así vean su cepillito es bastante pequeñito lo puedes utilizar creo que después de hacer tus cejas es bastante oscuro chicas lo estuve utilizando en una ceja mi cámara no grabó se paró automáticamente me dijo que no reconocía la memoria y es porque estaba llena pero siento que este producto chicas lo voy a estar utilizando así como cuando no me quiera hacer las cejas y sólo darme una pasadita y que queden más o menos peinadas entonces me gustó más o menos le daría un 7 así de que pues vamos a ir con el siguiente producto chicas y miren los son los últimos dos productos que nos quedan son esos dos este que sería una paletita de acá chicas que venía viene en este en esta protección de acá estas chicas es de la marca michael beauty a mí ya me estuvieron llegando dos delineadores de esta marca son bastante cremosos muy buenos esta sería la paletita es así chicas su empaque es negro y pues vean también el producto es así ok por la parte de atrás chicas vienen lo que son los nombres los nombres de las tonalidades traen tres tres cuatro ocho paletas tres cuatro ocho tonalidades chicas acá y también acá trae un poco de la descripción de los productos pues los ingredientes y todo eso dice que está libre de crueldad animal y dice que te dura 12 meses cuando ya lo hayas abierto o desde el momento que lo abras chicas entonces también aquí te deja sus redes sociales en este de instagram chicas y pues nada vean es esta paletita de acá que es como un librito no trae espejo este es su protector vea vea aquí viene su protector y pues estas serían las tonalidades chicas vean tiene tonos neutros chicas y tiene tono tonos satinados y este pues está bastante bonita muchachas trae así como en tonos más marroncitos voy a estar empezando por ésta por ésta súper rapidito voy a empezar aquí 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 y aquí pigmenta súper bien chicas vean me gusta me gusta este es que es como un satinado este tono satinado chicas como que no pigmenta muy bien entonces estos dos de acá chicas son los satinados estos dos últimos me gusta estos dos vean este y este están bastante bonitos me gustan mucho estos dos aunque chicas vamos a comenzar voy a estar tomando este tono de acá que es un tono cafecito bastante oscuro ok y lo voy a estar aplicando acá muchachas vean lo voy a estar aplicando acá a toquecitos está bastante oscuro chicas uy guau le tira mucho a un negro lo voy a estar aplicando acá a toquecitos y luego voy a estar dando esos movimientos así te lleva y trae voy a estar llevando un poquito hacia lo que es el inicio de mi lagrimal lo voy a estar aplicando de poco a poco porque la verdad este tono está súper pigmentado chicas la verdad voy a estarlo aplicando estoy utilizando una brochita bastante sueltecita chicos vamos a estar dándole profundidad acá lo que es la cuenca ahora muchachas voy a estar tomando este tono de acá que es un tono ladrillito voy a estar tomando una brochita así planita chicas espero que sea bastante sueltecita vean una brochita así sueltecita para estarlo aplicando y lo voy a estar aplicando primero a toquecitos en esta parte de arriba chicas acá en lo que es el hueso de mis cejas acá hacia afuera si se va perdiendo el primer color que estuvimos aplicando volvemos y tomamos la brocha anterior y lo que hacemos es difuminar sin tomar más producto hacia arriba chicas para que se vea ese bonito degradado bueno muchachas acá estuve haciendo un corte estuve utilizando ese corrector que es de la l girl no la l color siempre me equivoco con esas dos marcas chicas estuve haciendo un corte acá un cut crease y voy a estar tomando el tono cafecito oscuro este bien poquitito chicas y voy a estarlo aplicando acá en mi v externa y lo voy a estar llevando hacia adentro de mi ojito muy poquito ok vean la mayor parte de saturación lo voy a estar dejando acá en lo que es mi v externa y esto va a ser para que mi ojito se vea más bonito más resaltado y toda la cosa vean ok chicas ahora lo que voy a hacer es esto vean voy a estar chicas sellando con este tono de acá que es como un tono hueso chicas pero trae poquito brillo entonces voy a estar sellando con este acá chicas el corrector bien poquito chicas solo es para estarlo sellando y que no se me vaya a estar cuarteando para estar aplicando otro tono vean chicas voy a estar utilizando este tono de acá este se llama chica under understain ok y lo voy a estar aplicando chicas acá el primer tono que estuvimos aplicando en esta zona de acá ya tenía un poquito de brillito por si a ustedes les gusta así algo más neutro lo hubiese lo pueden dejar así chicas porque el tono que estuvimos aplicando anteriormente traía brillo pero este vean también se ve súper súper precioso miren ese brillo que tiene ese ojo es esa sombra vean ahora chicas voy a estar colocando este glitter de acá líquido que es de wettenwire y este es así como en tono tornasol pero voy a estar aplicando unos que otros por acá solo para darle como ese bonito red ahora muchachas como último producto voy a estar utilizando este de acá que este es como un dúo chicas de este tour y me gusta muchísimo esta marca chicas vean lo vamos a estar sacando este su empaque dice que este trae doble función y es que se puede ver a simple vista chicas ya que acá en la fotito trae un delineador líquido este un delineador en plumón y acá trae un delineador chicas en todo hueso para delinear la línea de agua etcétera 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 ok entonces chicas aquí a lo que venimos esto pues no es así como que tanta conclusión lo que sí quiero ver chicas es que si es este contra el agua bueno muchachas ya le estuve cheque cheque y aquí no dice que si es contra el agua no micro blandín line no chicas no dice por ningún lado aquí algo que me sorprendió es esto chicas no este si lo voy a estar utilizando como delineador en la línea inferior es así miren su puntita es bastante finita vean vean es así este es como para delinear la línea de agua chicas y está bastante cremosito yo ya lo estuve aplicando acá y está bastante cremosito y la otra parte chicas es este así vean está bastante finito entonces si siento que nos va a ayudar bastante va a ser bastante preciso este plumoncito chicas para lo que es este delinear dice que sólo tiene seis meses chicas y luego pues ya automáticamente se va a vencer ok chicas voy a estar delineando voy a estar haciendo un delineado voy a estar delineando de acá súper súper finito y voy a estar llevando por toda esta zona de acá y ahora chicas voy a estar uniendo de la parte inferior vean voy a estar sacando un poquito hacia afuera la colita que se vea más alargada vean la verdad que se me gustó chicas porque está bastante bonito les voy a estar dejando el precio por acá porque la verdad no me recuerdo ok muchachas voy a estar delineando la parte inferior de este ojito porque de este ya lo hice voy a estar utilizando este tono de acá chicas y luego voy a estar difuminando con este voy a estar tomando el tono cafecito y lo voy a estar aplicando bien pegadito a la línea de mis pestañas muy suavecito chicas pero no lo voy a estar llevando hacia lo que es el lagrimal lo voy a estar dejando aquí nomás y quiero que se vea como que este tono así como acá abajo más degradado más suave chicas entonces voy a estar aplicando este tono naranjita y lo voy a estar difuminando hacia abajo chicas vean y bueno mis hermosuras es así como hemos llegado al final de este unboxing de la bolsita de ixi utilizando los productos de el mes de enero del 2023 pues déjenme decirles chicas que si me gustaron las cositas que me mandaron pero pues hoy por mi culpa no pude escoger como los productos que a mí me deja me dejan escoger entonces chicas pero pues ni modo estuve utilizando los que me estuvieron mandando y la verdad que me gustaron los productos este del que así quede como un poquito decepcionada que pues es este día acá chicas como les dije le doy un 7 porque siento que es como muy pesado muy denso la verdad la cremita de mano pues no la estuvimos utilizando chicas porque tengo una abierta y no voy a estar abriendo productos me entienden pero el toner chicas me gustó muchísimo así de que pues no voy a estar comprando por el momento ya se me estaba acabando el que tenía y también chicas la paletita esta estaba bastante bonita muy práctica unos tonos con los que si puedes jugar a hacer maquillaje bonitos mira el maquillaje que me estuve realizando el día de hoy la verdad que si me gustó y pues lo último sería este de acá que déjenme decirles que si me gusta chicas este lo amé está bastante cremoso que sería para la parte de abajo pero este chicas el plumoncito si siento de que está bueno pero si no le tienes bastante cuidado siento que te hace como te va a ser como te va a ser como un desastre porque a pesar de que la puntita es bastante finita siento que es como muy durita chicas y no sé por qué razón este delineador me gusta pero a la misma vez me asusta no lo sé por qué entonces chicas este sería como el unboxing de este mes de enero de Ixi espero que les haya gustado si es así no olvides regalarme un like suscribirte si aún no lo has hecho aprieta esta campanita de notificaciones así no se va así no te vas a perder tutoriales o vídeos como el día de hoy ya que aquí traemos lo que son unboxing reseñas este maquillajes productos terminados un poquito de todo así de que pues espero que te guste el contenido chicas ya sabes si es así no olvides regalarme un like y suscribirte y pues ahora sí chicas sin nada más que decir yo les dejo y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye bye